La elegancia corre por las venas de la familia real de Monaco. ¿Cómo no hacerlo teniendo a Grace Kelly como primogénita? La hija de la diva de Hollywood convertida a princesa, Carolina de Monaco, siguió su legado como reina de estilo, pero no sólo ella, sino que además sus hijas Carlota Casiragli, y Alejandra de Hanover también heredaron el buen gusto por la moda y como no su distinguida belleza. Razón más que suficiente para explicar el por qué todas ellas son unas referentes en el sector para miles y miles de mujeres. Pues bien, si hasta ahora estábamos acostumbradas a verlas con looks elegantes y sofisticados, esta vez Carolina de Monaco y su hija mayor nos sorprenden con dos looks para la nieve que todas podríamos copiar. Quizás estemos ante sus estilismos más casuales hasta la fecha, pero lo cierto es que, tanto la princesa como Carlota, no sólo brillan con sus chaneles de alta costura y sus vestidos de gala, también lo hacen con sus looks más básicos. Incluso podríamos decir que estos últimos son todavía más inspiradores para la mayoría de mujeres por las prendas de fondo de armario con las que todas contamos en nuestros vestidores. Mientras disfrutaban de un paseo familiar el día de Navidad por Caat, una pequeña localidad de Suiza, Carlota Casiragli y su madre Carolina de Monaco consiguieron inspirarnos con sus looks básicos para la nieve. Unos de sus conjuntos más casuales que las han vuelto a convertir en el más perfecto una vez más. This content is imported from, en bed name. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their website. El look para ir a la nieve de Carolina de Monaco Carlota Casiragli look para la nieve La princesa apostó por una de las tendencias más virales de este invierno, un pluma super size de color rojo a juego con los pantalones anchos de cuadros, y un jersey de cuello vuelto negro que combinaba a la perfección con cada accesorio, botas y bolso de plumas. Una decisión de lo más acertada que la hacen destacar, si mucho, frente al oscuro día gris. El look para ir a la nieve de Carlota Casiragli Por su parte, Carlota luce una parca blanca y negra, típica para la nieve, con unos pantalones anchos en color rosa claro. Prendas que combinó con una chaqueta gris con cremallera, y una camisa blanca al tono del gorro de punto que escondía su espectacular melena. Dos looks perfectos para disfrutar de unos días en la sierra que perfectamente podría llevar cualquiera sin necesidad de recurrir a ninguna tienda. Básicos, cómodos, abrigados e ideales. ¿Se puede pedir algo más? El verano x Amén. Amén. Amén.